Hoy en A su Salud, entérese qué es y cómo funciona la quiropráctica. Según la Organización Mundial de la Salud, la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las alteraciones del sistema músculo-esquelético, así como de los efectos que producen estos desórdenes en la función del sistema nervioso y en la salud en general. En el estudio de A su Salud, el Dr. Gary Rottenberg, quiropráctico y director de Spine Center. Ingresado de Los Ángeles College of Kiropractic, nos explica cómo ayuda la quiropráctica en dolor de cuello, dolor de espalda o siática. Además, las enfermedades oculares en los niños como alergias, ambliopía y retinopatía del prematuro, desarrollo normal de los vasos sanguíneos en la retina y comúnmente comienza durante los dos primeros días de vida, pudiendo progresar rápidamente, causando ceguera en cuestión de semanas. En el estudio de A su Salud, el Dr. Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, nos explica los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades oculares en los niños y sus tratamientos. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica degenerativa, caracterizada por el incremento de los niveles de glucosa sérica debido a una deficiencia en la secreción y o acción de la insulina, que afecta a millones de personas en el mundo. Actualmente se ha abierto un nuevo y esperanzador campo de aplicación clínica para esta enfermedad, la terapia celular. Hoy, el Dr. Jorge Rodríguez, director médico de Citoclínic, nos explica los beneficios de la terapia celular en el tratamiento de la diabetes. Bienvenido a A su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, ya estamos en A su Salud. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital La Señal de tu Ciudad. Y bueno, te invito muy cordialmente para que te quedes a disfrutar de este espacio médico. Aquí están nuestros diferentes links, accesos, teléfonos. Aquí está nuestro correo electrónico, por ejemplo, hay un 01800 para que nos llames desde cualquier punto de la República donde estés viendo este programa de A su Salud, pues para que puedas enriquecer, por supuesto, con tus comentarios, sugerencias, críticas, en fin, lo que necesites saber a través de este correo electrónico. Joel Flores, arroba susalud.tv. Nos ves en tiempo real, en megacanal.tv. Pues muchísimas gracias. O para quienes nos visitan en nuestros archivos en www.asusalud.tv. Muchísimas gracias. Bueno, hoy va a estar muy nutrido este programa de A su Salud. Hoy tendremos, pues, todos los temas que veíamos. Hoy tendremos, más adelante tendremos la visita del Dr. Cary H. Lutenberg. Él es quiropráctico y estaremos platicando con él para conocer en relación a lo que son las subluzaciones, este tipo de lesiones en columna. La columna es el eje de la vida, se dice. Y cuando hay una subluzación, por supuesto, hay una lesión, hay un daño y hay una gran repercusión en nuestra salud. De todo esto comentaremos, quédate a disfrutar de este programa. Vamos a iniciar con el Dr. Luis Virgen. Bien, el Dr. Luis Virgen nos está hablando de, o nos hablará de lo que es la hipertensión, el asesino silencioso, cómo identificarlo. Bueno, hay protocolos de investigación para saber llegar a tiempo, como por ejemplo el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Quédense a disfrutar del programa. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial por arriba de los valores normales, que lo pudiéramos considerar arriba de 140 por 90. Nuestra población en México, cada vez hemos ido teniendo más hipertensión, de tal manera que hoy 20 al 30% de nuestra población en México es considerada como hipertensa. Las muertes por enfermedad cardíaca han disminuido en un 50% en los últimos 50 años, gracias a la identificación oportuna de los factores de riesgo. Estudios clínicos demuestran que una buena nutrición y actividad física constante controlan los riesgos al disminuir y hasta revertir los riesgos de un infarto. Aunque su organismo haya estado expuesto a malos hábitos por 30 o 40 años, hacer las cosas correctamente a partir de los 6 meses puede llevar a cambios muy positivos y ofrecer beneficios a corto y largo plazo para su salud, no solo controlando los factores de riesgo, sino disminuyendo detonantes de otras enfermedades como la demencia, cáncer, diabetes, enfermedad renal, disfunción eréctil y ceguera. Siga las recomendaciones. La mayoría de los pacientes que se detectan en edades tempranas se detectan a través de un chequeo médico o a través de alguien que le tomó la presión arterial. Sin embargo, conforme la presión sigue aumentando y la enfermedad evoluye, la enfermedad nos puede llevar a cosas tan graves como infartos del miocardio, eventos vasculares cerebrales o problemas isquémicos de las piernas. Por eso es la importancia de una detección temprana de nosotros poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Este aparatito conocido como MAPA nos permite que un paciente después de 24 o durante 24 horas tenga registrado durante todo el día las cifras de su presión arterial, conectado a una grabadora y esta grabadora nos permite durante estas 24 horas tener todo el monitoreo continuo de tu presión arterial. Cardiovascular Research Institute, Instituto de Investigación Cardiovascular. Disminuye el riesgo de sufrir un infarto. Revise su corazón. Clínica de Cirugía Estético Facial Dr. Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace tres años. He ido con tres otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del Dr. Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en dos amigas que ya he operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografía del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad y sobre todo evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible. Clínica de cirugía estético facial. Hola nuevamente. Han pasado dos meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones. No hubo dolor y la inflamación fue mínima. En cinco o seis días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología. Cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. CitoClinic, centro de renovación celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El doctor Paul Nihans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931. Y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de un millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de mil estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cito Clinic, centro de renovación celular. Bueno, ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez. Vamos a platicar de lo que es terapia celular y el beneficio que tiene en esta enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias, Juan, por la invitación. Bien, pues vamos platicando de la diabetes. Es una enfermedad más común o más frecuente de lo que pensamos. ¿Cómo nos tocamos cualquier hogar en México y sabemos que alguien debe tener diabetes? Es una enfermedad que ha ido en aumento sus estadísticas. Y bueno, platiquemos un poco de este padecimiento. Sí, es, Juan. Es una enfermedad lamentablemente que ha ido en aumento. Eso se debe a varios factores. Uno principalmente es el hereditario. Otro son los malos hábitos alimenticios. Y en la actualidad, el sobrepeso que ha estado también atacando bastante a los pacientes. Y eso ha provocado que se estén multiplicando más los casos de diabetes. Como decíamos, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a muchos órganos de nuestro cuerpo. Entre los más importantes o el primero que suele afectar es el exceso de azúcar en sangre, es lo que quiere decir, o una hiperglicemia. El primero que nos llega a afectar principalmente es el sistema circulatorio. Donde el exceso de azúcar va dañando las pequeñas microcirculaciones, tanto del cerebro, del corazón, del ojo, del riñón. Y eso va provocando que se vaya deteriorando el cuerpo. Por eso es crónico-degenerativa. Al ir pasando el tiempo se va haciendo más daño al organismo. Y las consecuencias con los pacientes cada vez son más delicadas, más complicadas, con mayores problemas de enfermedades. Entonces, los efectos colaterales de la diabetes son los que usted acaba de mencionar, los más comunes. En algunos pacientes obviamente se complica más, en algunos otros se enlentece, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Como al tener los niveles altos de glucosa en sangre, las bacterias son muy oportunistas y pueden provocar infecciones. En otros casos pueden provocar una mala circulación, problemas de circulación y por consecuencia una amputación en algunas extremidades. Como la mala circulación que pueden presentar los pacientes. Desafortunado, desgraciadamente, doctor, el paciente en México, nuestra cultura de prevención no existe. La hacemos cuando ya está el padecimiento. Hacemos prevención sobre la enfermedad. Así es. Difícilmente nos anticipamos a ella. Y es un padecimiento con el que se pudiera vivir perfectamente bien, corrigiendo algunos hábitos. Sí, definitivamente, Joel. Eso es uno de los principales problemas en nuestro México, es que no hacemos medicina preventiva. Con la terapia celular podemos hacer, si hay una persona iniciando con su problemática, se puede empezar su tratamiento, revertir la problemática y seguir con una vida normal. Si es un paciente que ya tiene un problema avanzado, se puede tratar y mejorar su calidad de vida y revertir las problemáticas en algunas áreas. Pues terapia celular es una alternativa muy, muy atractiva, doctor. Ustedes la vienen manejando aquí en Citoclínic. ¿Qué es la terapia celular? Entiendo que algunos no entienden, no se comprenden. Vamos, ¿qué es esta terapéutica? ¿En qué consiste? Bueno, Joel, la terapia celular básicamente es la aplicación de cientos de millones de células en un organismo. Bueno, esta aplicación puede ser de diferentes tipos de células. Pueden ser propias de un donante, de bovino, de oveja negra, incluso pueden algunas, en algunos casos son de humanos, pues, de otras personas, pues, es a lo que me refiero a referir. Pero principalmente lo que hacemos nosotros en Citoclínic es utilizar las propias células del paciente para elaborar su tratamiento. Con las propias células del paciente se elaboran los tratamientos de acuerdo a sus necesidades. Puede ser diabetes, problemas de riñón, problemas de circulación, problemas de tiroides, pueden ser otro tipo de problemáticas. Pero se hace el tratamiento de acuerdo a la problemática y utilizando sus propias células. Bueno, tenemos un caso, ya lo habíamos presentado, creo, no sé si lo tengamos a la mano, Román. El caso de la señora Tobar. Sí, Carmen Alicia Tobar. Ella es un paciente muy interesante. Ella, cuando llega con nosotros, tiene un problema de mala circulación, en el cual no podía tener actividades. Entonces, empezamos a hacer su tratamiento y se revirtió la problemática. Bueno, vamos a ver en este caso, en este testimonio, de cómo funciona la terapia celular, el tiempo en el que se emplea y, sobre todo, los beneficios, los resultados que se dieron en esta paciente que enseguida vamos a ver. Mi mamá se sentía muy mal, tuvo muchos desgastes, pasó por muchas, muchas cosas, pues, muy, muy deteriorantes en su organismo de cuatro años a la fecha. Se le necrosó un dedo al grado que tuvieron que amputarle el dedo del pie, tuvo más, este, dedos con necrosis. Hace 32 años que me descubrieron la diabetes y tuve muchos problemas ya. Tengo las arterias tapadas, le pusieron tres estén en la pierna, otros tres en el corazón. La traje con el doctor, le puso la terapia celular y, realmente, hasta el color de su cara, sus bocas, el color de sus labios, o sea, todo le mejoró muchísimo, más o menos, al mes de haber empezado con la terapia. Este, duró más de cuatro años sin poderse poner zapatos. Este, ahorita ya trae sus zapatos, camina muy bien y, sobre todo, que tiene fuerzas, pues, que tiene ganas de hacer cosas. Bueno, en el caso de la señora Carmen Alicia, ¿impactó más en pie diabético? Sí, así es. En el caso de ella, principalmente, su problema era un problema circulatorio, porque habíamos comentado que es un efecto consecuente del exceso de azúcar. En ella se hizo su tratamiento, mejoró muchísimo su circulación, a tal modo de que ella me hacía un comentario específico de que no usaba zapatos normales, sino tenía que utilizar zapatos para especial para diabético. Y al momento de que empezamos su tratamiento, a la tercera semana, si mal no recuerdo, volvió a utilizar sus zapatos normales, volvió a ir a trabajar y volvió a hacer sus actividades de forma normal. Escuchaba en poco, en muy poco, es muy poco tiempo, ¿no? Sí, ella es un mes. Se refiere a un mes, ¿no? Ella, en un mes, tuvo un cambio notorio en su calidad de vida. Cada paciente es distinto, cada problemática, por consecuencia, es diferente. Entonces, va a depender mucho de cada paciente los resultados. Bueno, voy a invitarles para que, si tienen, por supuesto, debe haber muchas preguntas, dudas, pónganse en contacto con el doctor Rodríguez. Aquí está su teléfono, 333-1166-841. Las preguntas del público, si para todos es terapia celular, si tiene efectos secundarios, en fin. Hay muchas inquietudes. Pueden hablarle a este otro teléfono, 333-122-51-20 o 21. Es el teléfono convencional para que usted haga su cita. O bien, en la página que le mencionaba a usted, en www.citoclini.com.mx. Doctor Jorge Rodríguez, especialista en terapia celular. Doctor, pues estaremos pendientes, sobre todo, los siguientes testimonios. Por ahí hay algunos procedimientos también para Parkinson, para Alzheimer, si es que no se me olvida. Pero, bueno, hay distintos. Hay varias aplicaciones. Aplicaciones para todo ello. Entonces, esté pendiente. Muchas gracias, Val. Muchas gracias, doctor. Vamos a, tenemos pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa o hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica, Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara, queremos que hagas prevención renal. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país. Con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de salud visual. Clínica Santa Lucía, vamos a platicar de las enfermedades más frecuentes, las patologías más frecuentes de la salud visual en el infante. Bueno, más bien en el niño, porque estos padecimientos a los que nos vamos a refirir hoy van incluso hasta en el niño prematuro. Así es que le invito para que disfrute este tema. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo de su salud? Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y de mucha importancia, ya que estamos hablando de las enfermedades de nuestros niños. Los niños a veces tienen dificultad para comunicarnos si se sienten mal, si no ven bien. Y la prevención es una herramienta súper importante en el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes, doctor? Bueno, las más frecuentes son la falta de una adaptación adecuada de lentes, ¿no? Un niño puede requerir de anteojos y pasar desapercibido tanto en las guarderías como en los kinders y no darse cuenta a los padres y las maestras hasta que el niño empieza a leer y se dan cuenta que no sabe o no puede empezar a leer porque necesita lentes para ver bien. Entonces, eso es sumamente importante. Actualmente creo que las maestras y los papás están muy conscientes de eso y detectamos estos problemas refractivos oportunamente con la posibilidad de ofrecerles esa corrección a los niños, ¿no? ¿Ambliopía se llama? Sí, la ambliopía es un fenómeno que se da cuando al niño no se le corrige este defecto, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo de manera oportuna y sucede un fenómeno en el cual el sistema visual no madura, o sea, no llega una señal adecuada al cerebro y esto resulta en una situación en la cual cuando se es grande y ya mayor de nueve años, por ejemplo, que es la edad en la que debemos de prevenir, el cerebro ya no es capaz de formar una imagen que corresponda a un 20-20, ¿no? Que es la visión normal. Hay otras patologías o enfermedades como las que ya estamos viendo en este momento en las imágenes para apoyarnos un poco y aprovecharlas, doctor, pero son los padecimientos en retinopatía del prematuro o en un nacido prematuramente. Sí, en la actualidad los neonatólogos han logrado poder salvar la vida de niños que nacen en condiciones muy difíciles, niños que nacen antes de inclusive de la semana 27, niños que tienen muy bajo peso al nacer y que obviamente no se han desarrollado totalmente para estar listos para lo que es la vida exulperina, o sea, la vida fuera de la matriz, la vida ya en el medio ambiente, sus pulmones no han madurado de manera total y de la misma manera el ojo no ha madurado de manera completa, especialmente la retina no se ha formado completamente, en particular las venas y las arterias que nutren a la retina como lo estamos viendo ahí, no han crecido. Entonces, cuando estos niños que requieren de terapia en las unidades de cuidados neonatales son sometidos a terapia de oxígeno, pueden tener un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos de la retina y esto debe ser valorado por un oftalmólogo que tenga especialidad en retina y que aparte tenga una experiencia importante en el manejo de esta enfermedad. Es una enfermedad muy delicada que de hecho es un problema que debe ser una situación en donde tanto los pediatras como los oftalmólogos colaboremos para que se haga tanto la detección oportuna de la enfermedad como el tratamiento y la asesoría de los padres, ¿no? Es retinopatía del prematuro. Es un padecimiento, vamos, es el factor de riesgo principal ser prematuro, doctor. Sin duda alguna, la prematurez es un factor de riesgo importante y el peso al nacer. Sí, pacientes, niños que nacen pesando menos de dos kilos tienen un mucho mayor riesgo de desarrollar esto. Entonces, cuando tengamos un familiar o un conocido o nuestro propio hijo está en estas condiciones, sí debemos de preguntar a nuestro neonatólogo, al pediatra, sobre la posibilidad de que sea valorado por un oftalmólogo, aunque actualmente la gran mayoría de los neonatólogos tienen la iniciativa de convocar a un oftalmólogo para que revise a estos niños. Fíjese qué delicado la importancia de una revisión, doctor, porque el paciente o el infanto o el prematuro en las siguientes dos semanas puede quedarse ciego. Sí, cuando no se hace una detección oportuna, la enfermedad puede avanzar de manera agresiva y provocar inclusive un desprendimiento de retina o un sangrado de la retina que puede provocar un déficit visual que lleva inclusive a la ceguera. Y eso, pues obviamente, se puede prevenir cuando se detecta de manera oportuna y en manos expertas se trata. Hay tratamiento. ¿Cuál sería, doctor? Sí, bueno, en la actualidad el tratamiento principal, y eso vale hacer énfasis, es la detección, la vigilancia estrecha de esta enfermedad en los cuneros. Y una vez que el oftalmólogo especialista en retina, con experiencia en esto, lo detecta, se pueden utilizar láser como lo utilizamos en los diabéticos para tratar esas zonas de retina que están enfermas e inclusive actualmente tenemos medicamentos que se pueden aplicar directamente dentro del ojo para detener el avance de la enfermedad. Y salvarle la vista, es decir, ¿el paciente recupera gradualmente? Más bien, no la pierde, el ojo madura de tal manera que los vasos de la retina puedan crecer sin haber provocado un desprendimiento de retina que lleve a la ceguera. Bien, esto es lo que es la retinopatía del prematuro. Sí. ¿Hay otras enfermedades del infante frecuentes propias de esta temporada? ¿Las enfermedades primaverales, doctor, sobre todo aquellas de tipo alérgico? Sí, bueno, esta es una época en la cual el aire es muy seco y hay mucho aire en el ambiente y aparte las plantas empiezan a liberar polen. Entonces, existen varios factores que provocan irritación de los ojos y las personas que tienen la predisposición a ser alérgicas al polvo, a los polen, a los pelos de algunos animales, empiezan a tener molestias porque el hecho de que haya mayor cantidad de partículas en el aire provoca que lleguen al ojo y el ojo que tiene la predisposición reacciona produciendo las características, sí, los síntomas característicos de la conjuntivitis alérgica que es comezón, lagrimeo, inflamación del ojo y ojo rojo, sí, mucha comezón, lagrimeo, ojo rojo y es importante conocer estos síntomas porque no es igual que una conjuntivitis bacteriana o cualquier irritación, entonces sí es muy importante detectar y lo que siempre mencionamos, evitar la automedicación porque el riesgo de que nos vayamos a aplicar un tratamiento que pueda funcionar pero que pueda llegar a dañar el ojo es muy alto. Doctor, ¿qué otras enfermedades frecuentes del infante después de estas que hemos mencionado? Bueno, aparte de las infecciones y las alteraciones de tipo alérgico también debemos tener en cuenta el estrabismo, el estrabismo es un problema que es muy frecuente en nuestros niños, está relacionado con otras enfermedades de los ojos como puede ser la falta de anteojos pero es muy importante que todos los papás que nos están viendo sepan que ningún estrabismo, o sea, ninguna desviación de los ojos o como se le llama coloquialmente ningún niño que tenga, que haga viscos es normal. En la actualidad ya no se considera que ningún niño que tenga este problema deba esperar a que se madure, o sea, cualquier niño que tenga una desviación sea un recién nacido, sea un niño de dos años, o sea, un niño ya más grande de ocho, nueve, diez años, cualquier niño que tenga desviado sus ojos debe acudir a un oftalmólogo inmediatamente para, uno, detectar la causa y dos, pues poder hacer una atención oportuna, ¿no? Bien, pues un problema de la vista puede ser frecuente en los niños, los resultados se dan en, pues en las calificaciones en la escuela, por ejemplo, doctor, y a veces es tardado cuando lo detecta la maestra o la mamá. Sí, pues obviamente ahora, ahora, este, aunque tenemos las herramientas, tenemos niños que tienen bajo rendimiento en la escuela y muchas veces es porque el niño no ve bien, ¿no? Y pueden pensar que el niño tiene déficit de atención, que es un niño distraído o que pudiera tener un retraso en el aprendizaje y no, es un niño que simplemente no ve bien. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público allá en casa o donde quiera que nos encuentren para que hagan prevención, prevención visual siempre es muy importante en esta cosa, estamos invitando, pues, en las enfermedades del niño, del infante, ya se mencionaron a grosso modo algunas de ellas, y bueno, ¿cuándo menos una vez al año, doctor? Sin duda alguna, aquel niño que no tenga todo un rendimiento adecuado o que tengamos alguna sospecha debemos de revisarlo por lo menos una vez al año y muy importante, aquellos niños que utilizan lentes sí deben de ser evaluados con mayor frecuencia para estar actualizando la graduación de los anteojos. Muy bien, doctor, doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, ahí está la invitación, enviamos un saludo allá en Santa Lucía donde nos ven en circuito cerrado, doctor. Un saludo a todos nuestros pacientes, bienvenidos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor Humberto Ruiz García, de Clínica Santa Lucía. Yo quiero hacerle la invitación extensa, invitación a todos ustedes, pues, para que hagan prevención en su salud visual. Clínica Santa Lucía es una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas a nivel nacional, pone al servicio de su salud ocular, tratamiento de última generación, así como médicos especialistas capacitados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de los ojos, ya sea a nivel corneal, del cristalino o retina. Con aparatología especializada como tomógrafo de coherencia óptica, interferómetro de láser, topórofo corneal, entre otros. Santa Lucía, Clínica oftalmológica. Atienda o prevenga la salud de sus ojos, haciendo una cita a estos teléfonos, 01-33-36-42-81-81 o 36-42-8071. Es Clínica Santa Lucía. Enseguida la doctora Gabriela de la Mora nos habla de proloterapia. ¿Sabe usted qué es la proloterapia? Mi nombre es Gemma Ivette Márquez Gómez. Yo practico la natación desde hace cinco años. Hace cuatro años aproximadamente, sufrí una luxación de hombro izquierdo. Nadando me disloqué el hombro, lo regresé a su posición normal, continué, y me lo fui dañando a través del tiempo sin hacerme nada, ninguna rehabilitación. Dejé que se dañara más hasta que hace más o menos un año dejé de nadar porque ya era imposible para mí mover el hombro de una forma normal, de una forma habitual porque teníamos rutinas pesadas. Entonces, una noche escuchando un programa vi a la doctora Gabri, explicó exactamente mi caso en otra paciente y tomé los datos y me dispuse a hacer una cita con ella, el cual me tomé una radiografía antes de venir, cuando vine la presenté y sí, efectivamente, yo padecí una luxación. Ella me practicó tres sesiones de proloterapia. En la primera sesión no sentí gran diferencia, pero en la segunda ya comencé a tener ciertos beneficios. Me animé, regresé a nadar, vi que sí podía volver a hacer mis actividades, regresé a la yoga porque también ya la había dejado, por las posiciones que efectuábamos que no podía apoyar. Y ya fue en la tercera aplicación de proloterapia que yo sentí la diferencia, me sentí definitivamente bien. Efectivamente, en el caso de Gema, ella llega con un dolor de un año de evolución, tenía cinco años nadando y a los cuatro años se luxa su hombro. ¿Qué quiere decir luxación? Bueno, que se le sale de su lugar. Ella misma se lo reacomoda y sigue nadando y sigue haciendo sus actividades. No acude a médico, no acude a rehabilitación física y sin embargo, el dolor fue en aumento hasta que de plano la impide a ella hacer sus actividades normales. Conmigo llega con el dolor de un año de evolución, dejando de nadar, dejando de hacer yoga, con algo de limitación de movimientos, con dolor desde la base del cuello en la nuca, con muchas parestesias, con hipersensibilidad en su brazo, falta de fuerza y mucha molestia, limitación a los 360 grados de giro del hombro. Entonces, le mando a sacar sus radiografías y vemos efectivamente que ya hay una subluxación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que está semi-acomodado su hombro, pero obviamente los ligamentos y los tendones están laxos, están flojos, ya no tienen tensión, ya no tienen elasticidad. Y comenzamos tratamiento. Después del primer tratamiento, ella me refiere muy poquito de sensación de mejoría, ella me refiere un 20%. Sin embargo, a partir del segundo mes que se aplica el tratamiento, comenzamos a tener más mejoría en cuanto a su dolor, a su fuerza, a los movimientos que puede hacer más. y después de la tercera sesión se da de alta con un 100% de mejoría, sin limitación de movimiento, sin dolor, sin el dolor que tenía desde la base del cráneo. Tuve pérdida de fuerza, pérdidas que se fueron dando parcialmente, calambres, unos calambres en ciertas posiciones de la mano, del brazo. Y sí, definitivamente mi movilidad siempre era rotatoria al 100% por el tipo de práctica que yo tenía y se dejó de hacer porque tenía tirones, tenía tirones que iban del cuello al hombro y los giros ya no podían ser completos y en la natación y en la yoga se requieren completos. Ella ahorita está haciendo su vida normal, tiene, hace yoga, natación y bueno, pues es una persona muy activa a la que regresó a su vida normal. Ella entre tratamiento y tratamiento se le dio rehabilitación física, tenemos el área de rehabilitación física que es un área muy completa en la que les damos calor, ultrasonido, láser en puntos dolorosos, diatermia si es necesario, se les pone a hacer ejercicios y se le sugiere al paciente dos veces por semana entre proloterapia y proloterapia y bueno, pues estos son los resultados que hemos obtenido. Spine Center, ahora en Guadalajara, encuentre aquí las soluciones para su cuello y espalda, piensen cómo esto afecta su vida, respaldados con 35 años de experiencia y alta tecnología, con el médico quiropráctico Dr. Cary, llame al 36156677, le esperamos en Avenida López Cotilla 2063 frente a Centro Magno. Bien, pues regresamos y ahora vamos a platicar con el doctor Cary, Cary H. Rottenberg, él es médico quiropráctico y bueno, él está en Acapulco, él está en Polanco, en el Distrito Federal y ahora aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pues con su clínica Spine Center, el centro de la columna. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bienvenido al programa para hablar de lo que es quiropráctica. ¿Qué es la quiropráctica? Buena pregunta, la palabra quiropráctico proviene del griego quiro, que significa manos y práctico, que significa práctica, por lo tanto, práctico en las manos. Nuestros herramientos principales para diagnosticar y dar tratamiento son nuestras manos. La quiropráctica está basada en el hecho científico que el sistema nervioso controla todas las funciones del cuerpo. Nuestra columna que está constituida por 26 vértebras que protegen la espina dorsal. Cuando uno o más vértebras están fuera de su lugar, así. A ver, Kerry, vamos a mostrarla acá a la cámara. Eso es normal. Ah, yo la estoy viendo, pero ahora muéstrala al lente de la cámara para que lo capten. Bájalo un poquito. Ajá. Eso es fuera de su lugar. Necesitamos corregirlo así. Ok. Cuando está así movido es una qué? ¿Subluxación? Subluxación. Una columna desaneada irrita el sistema nervioso provocando dolores en el cuerpo. Por ejemplo, cuando usted tiene unos vértebras desaneadas en su espalda baja, usted puede tener dolor muy fuerte en esta zona. Llamamos a esta condición una subluxación, como dijo. En la quiropráctica, la meta es alinear las vértebras en su columna sin el uso de medicamentos ni cirugía. El tratamiento quiropráctica se llama ajuste. Es decir, después de un examen, yo ejerzo presión suavemente con mis manos en la columna donde la vértebra está fuera de su lugar. Cuando usted escucha el trueno del hueso se llama cavitación. Cavitación. Sí. Es gas acumulado que escapa de la unión de las articulaciones. Es normal. Solo un médico quiropráctico pueda realizar el ajuste de manera específica y solo él pueda detectar una subluxación. Quiropráctica, ¿en qué tipo de enfermedades nos puede ayudar? La más común que yo veo es dolores crónicos en la espalda baja y en el cuello. La mayoría de los pacientes tienen molestias en la cadera y la lumbar. Muchos pacientes tienen dolor en las piernas conocido como ciática. La quiropráctica puede ayudar a la gente cuando el dolor en la cabeza es crónico. La verdad, no necesitas tener síntomas desarrollados para acudir con un médico quiropráctico. El síntoma más peligroso es el que se no sienta. O sea, no sentir el síntoma, eso es el síntoma más delicado, más peligroso. Puede tener varios vértebras fuera de su lugar y no saber. Para evitar problemas en su salud, yo le recomiendo un examen de la columna antes de que comiencen los síntomas. Desafortunadamente, la gente acude al médico como yo cuando ya tienen los dolores crónicos. También ayudarnos a los pacientes que han sufrido accidentes autobromialísticos, accidentes deportivos, caídas y que parecen estrés. Bien, pues en qué consiste el tratamiento, pues ya nos dijo parte en qué consiste, es una serie de ajustes, ¿verdad? Que vas haciendo, pero los ajustes no nomás es ajustar por ajustar, es decir, se requiere la experiencia. Tú tienes 35 años ya. Soy muy viejo, sí. 35 años como quiropráctico. Empezó cuando tuve 10 años. En el Spine Center, lo primordial es un ajuste específico quiropráctico. Todo toma su tiempo. Por ejemplo, a un dentista le toma dos años para alinear los dientes con frenos. En nuestro caso, corregir los problemas en la columna también necesita su tiempo, pero no dos años, gracias a Dios. El tratamiento consiste normalmente entre cuatro y seis semanas con 10 o 12 sesiones. Nosotros usamos terapia física y quiropráctica y quiropráctica, lo cual incluye electrodos, calor, masaje, terapia de inversión y ejercicios. Nos enfocamos no solo en los síntomas, sino en la causa oculta de sus problemas. Déjame explicarle. Para el estrado, imagina que tenemos una gotera en este techo. Cuando llueve, hay agua en el piso. Si trapeas el piso y no tapas la gotera, es como tomar el medicamento cada vez que se siente mal. es temporal. Cuando tapa la gotera, es como si corrigiera el problema permanentemente. Yo me enfoco en la causa oculta de sus problemas y no solo en los síntomas. Es decir, en la corrección. La corrección ir directamente a la causa que lo está provocando. ¿Por qué? Pues seguramente usted tratará el síntoma, pero si no trata de raíz el problema que es un pellizcamiento del nervio, puede ser, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo diagnosticas la columna, Kerry? Es una buena pregunta. Nuestro herramienta es principal para diagnosticar con nuestras manos. El examen se realiza de manera manual, es decir, se palpea estarquemente o con movimiento. Déjenme su mano. Sí, sí, sí. Toca, le toca. Esa es palpar. Imagínense, esa es su columna. Esa es estarquemente, esa es con movimiento. Realizamos en la clínica un estudio que se llama escaneo de nervios. Es computarizado. Ese fue el que me hiciste tú en tu consultorio. Sí, es inofensivo, instantáneo, instantáneo y me ayuda a ofrecer un diagnóstico específico. Ayer hicimos un escaneo de su columnar Joel. Este es el resultado de su estudio. Tengo aquí en mi computador. El resultado. Ah, muy bien. Vamos a ver el resultado si me puedes enfocar. Se nos fue, pero no importa. Ahorita vamos a captar la imagen, en lo que llega la imagen. Quiero decirle al público que necesitamos a un modelo, pero más bien a un paciente, ¿verdad? Que tenga dolor de espalda, ya sea espalda media, espalda baja. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a decirle a usted que si sufre de dolor, pues miren, Spine Center, Spine Center tienen pues esta alternativa de tratamiento, la quiropráctica, que pues ya tiene muchos años, reconocida, ¿verdad? Es un ajuste que se hace para lo que es la subluxación. Cuando está luxada, la columna también es recomendable la quiropráctica o solo en subluxación. Subluxación es la más común condición, vemos. Pero, por ejemplo, una persona que tiene pellizcamiento del nervio siático y tiene ese dolor, ese hormigueo, la quiropráctica Probablemente es un problema con el disco y tenemos una solución para esta, también se llama descompresión espinal. Uy, esa técnica es muy interesante que si nos da tiempo en próximos programas, por supuesto, poderlo presentar también, Kerry, lo que es la descompresión espinal. Descompresión espinal. Espinal. Será mi placer. Es un aparato especial, creo que por aquí lo tenemos, ¿no? ¿Nos da tiempo de verlo? A ver, ¿te paso las imágenes? ¿Qué es esto? El electro para relajar los músculos. Muy bien, esto lo haces en terapia física porque también incluyes además de la quiropráctica. Yo era antes el ajuste. Muy bien, muy bien, entonces, aquí hay otra imagen. Es un mensaje con mi terapeuta, otro mensaje. Ajá. Esa es una cama de inversión. Esto ayuda a la gente que tiene problemas en los discos, ayuda para alinear la columna también. Alinear columna. Es un paciente durmiendo. Un paciente descansando, muy a gusto, creo que fue la última. Bueno, pero vamos a la pausa y cuando regresemos necesito un paciente valiente que pueda entrar aquí, bueno, más bien que quiera saber de los beneficios de lo que es la quiropráctica por Kerry H. Rottenberg y pues vamos a la pausa y regreso porque vamos a ofrecerles a ustedes pues algunas promociones, ¿no? Algunas promociones. Sí, está en buena promoción. Este escaneo es muy interesante porque es un aparato que se le aplica en su espalda y van a escanear precisamente ¿qué es exactamente? ¿lo que es la sublusación o cuando hay un bloqueo de tus... Sí, dime. Con este estudio podemos encontrar exactamente donde, específicamente donde está diseñada en la columna. Es más específico y después yo puedo... Ok, vamos a hacer la pausa entonces y voy a regresar de inmediato para que ustedes vean pues lo que es el procedimiento de lo que es la quiropráctica. Una pausa y regreso con usted a su salud el programa de los especialistas. Los riñones son considerados órganos vitales ya que tienen la función de filtrar la sangre y eliminar las sustancias tóxicas mediante la orina. Además, participan en el control de la presión arterial. Las enfermedades renales por lo general son asintomáticas y afectan la calidad de vida de quien las padece. Se estima que una de cada diez personas tienen alguna enfermedad renal. En algunos casos puede derivar en una insuficiencia renal con diálisis o trasplante por lo que es importante la prevención para tener una mejor calidad de vida. En el Día Internacional del Riñón Centro del Riñón Guadalajara tiene en este mes una campaña de prevención y tratamiento para tus riñones así como la detección de enfermedades derivadas de su mal funcionamiento. Regístrate y participa recibiendo sin costo consultas de nefrología, cardiología, medicina interna, nutrición, psicología, gastroenterología, otorrino y consulta de trasplante renal. Además, se obsequiarán 50 estudios de orina y sangre para conocer la función de tus riñones. Incluye valoración e interpretación por especialistas. Participas también en el obsequio de 10 ultrasonidos renales, dos endoscopías y dos fístulas ateropenosas para pacientes a hemodiálisis. En terapia de hemodiálisis paga 5 y recibe 6 sesiones, 5 más 1 durante el mes del riñón. Regístrate y participa. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon infecto Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Las enfermedades anorectales causan pena y vergüenza a las personas, pero no solamente son muy frecuentes, sino que son una de las causas más importantes de incapacidad y dolor crónico. La enfermedad anorectal más frecuente es la fisura anal. El paciente estreñido o con heces duras y secas puede causar una herida en el margen anal, dando por resultado una fisura. Otras causas de una fisura incluyen diarrea e inflamación del área anorectal. Los síntomas típicos de una fisura anal son dolor intenso durante la defecación y sangrado rojo rutilante. Los pacientes pueden intentar evitar la defecación debido al dolor. Las fisuras anales pueden ser agudas o crónicas. Una fisura aguda es generalmente debido a los hábitos alterados del intestino, mientras que una fisura crónica puede deberse a hábitos pobres del intestino, sobre todo a aumento del espesor o espasmos de los músculos del esfínter anal, producto de un posible aumento de tensión o estrés emocional. Una fisura es una úlcera que se forma en el borde del ano. Aquí tenemos una imagen exactamente en la piel del borde anal se forma esta úlcera que al principio es como un arañazo, es una herida superficial y en ese momento puede ser candidato solamente a tratamiento médico. Cuando el tiempo va avanzando y el paciente no se atiende, esta fisura se puede hacer crónica, se vuelve más profunda, los bordes se inflaman y ya no cicatriza con ningún medicamento. Entonces tiene cabida el tratamiento de cirugía, el tratamiento quirúrgico. Por eso los invitamos a que acudan a consulta de manera precoz ante cualquier síntoma que en este caso sería dolor anal que los pacientes lo refieren como si les estuvieran cortando. Hemorragia la cual es al momento de asearse o sobre el excremento pintado como si le hubieran dado con un pincel. Y sobre todo dolor. El dolor es el síntoma principal. Hay personas que viven años con esto, se acostumbran y lo tienen como una parte de su vida. Es importante que acuda al especialista para que reciba el tratamiento adecuado y si de ser posible no llegue a cirugía. El tratamiento de la fisura anal crónica es cirugía. Consiste en retirar esa úlcera y hacer un pequeño corte al músculo esfínter interno lo cual es una cirugía propiamente dicha en quirófano e incapacitante en el posoperatorio. En el caso de la fisura anal aguda el tratamiento es dieta rica en fibra, corregir el estreñimiento de la diarrea que sea la causa del problema y el uso de cremas de medicamentos tópicos y analgésicos y antiinflamatorios. Es importante ante cualquier síntoma anorectal ya sea de lo que hemos estado hablando dolor anal, hemorragia también cambio en el hábito de defecación pérdida de peso acudir al especialista para hacer un diagnóstico precoz de cualquier padecimiento y poderle brindar el mejor tratamiento de ser posible que no sea invasivo o incapacitante. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon infecto Dr. Enrique Guerrero Terín Coloproctorio Bueno, uno de los síntomas más frecuentes en una subglustración o problemas de columna pues son varios pero problemas de dolor de cabeza insomnio estreñimiento es muy frecuente ¿verdad? Sí. ¿Quiénes necesitan visitar un quiropráctico? La verdad cualquier gracias la verdad cualquier persona que tiene una columna vertebral sin importar la edad además las que sufren de dolor en el cuello en la espalda obvio necesitan vernos tenemos varios pacientes que cada mes quieren un chequeo con nosotros para mantener su columna sana ellos entienden que su sistema envuelve el sistema nervioso que es la base para las funciones del cuerpo por lo cual ellos se encuentran más sanos y con menos estrés y no necesitan tomar medicamentos ni visitar un médico frecuentemente entonces el tratamiento natural el que nos ofrece Kerry y bueno aquí tenemos a Oscar Oscar Flores gracias Oscar ¿qué te duele? lo que es el cuello y espalda baja el cuello y espalda baja ¿qué vas a hacer Kerry? ¿qué es lo primero que haces con tus pacientes Kerry? la primera es para su historia clínica sí historia médico ahorita voy a checar el movimiento en su cuello ya voy a checar su espalda acuérdate boca abajo por favor cervicales y luego bien dorsales todo eso revisa ok descansa sus manos enfrente ok voy a checar voy a ajustar respira profundo y suéltalo saque el aire bueno excelente botérese boca arriba por favor su espalda boca arriba vamos a checar tu cuello entonces este es un ajuste de columna sí respira saca el aire descanses bueno ok otra vez excelente seguimos siendo amigos sí a ver dime una cosa Kerry no debe doler el paciente no debe sentir dolor cuando haces esos movimientos o dolor no debe sentirse es indoloro siempre debe ser indoloro de lado por favor a mi eso es importante no saberlo porque seguramente usted al escuchar todo este chisguido de es un gas gas sí escape el que escapa respira profundo suéltalo 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 bueno ok siéntate de este lado bueno esto es un ajuste esto es el tratamiento de quiropráctica mira arriba por favor abajo a la derecha y a la izquierda ¿por qué notas algo de diferencia en tu cuello? demasiado sí ¿qué sientes? el descanso pues me sentía muy tenso este una vez que me hiciste es muy común esta reacción sí ¿en su espalda baja? sentí igual cuando el movimiento sí y este ya me duele bastante a ver dime una cosa Kerry si un paciente ya está programado para un problema de hernia discal por ejemplo la quiropráctica puede ayudar sí pero no solo ajustes necesita usar la cama de descompresión que tenemos en Acapulco Polanco a ver ven siéntate adelante ya nos vamos a despedir vente aquí adelante platícame estás en Acapulco y estás en la Ciudad de México en Polanco en Polanco hace 7 años estuve en Acapulco hace 3 años y medio en Polanco y hace 3 meses aquí en la ciudad de Guadalajara que nos tienes para el público de su salud el tratamiento de quiropráctica debe ser progresivo algunas personas hacen 1 o 2 sesiones se sienten bien y dicen ya estoy perfecto y es una hay que darle continuidad en este caso si él tiene problemas crónicos soy bueno como lagos y necesita tiempo para arreglar los síntomas o curir la causa si yo quiero curir la causa necesito un programa como te dijo un mes dos meses vamos a ver cuántos meses bueno la verdad es que son manos expertas que eres egresado del colegio de los ángeles en los ángeles quiroprácticos hace muchos años 70 muy bien oye allá en Estados Unidos que son algunos 12 mil quiroprácticos en California son 12 mil médicos quiroprácticos en todo el país son 60 mil 60 mil en este país de México son 100 de nosotros oh sí estoy aquí porque la gente necesita ayuda bueno tienes mucha experiencia en Acapulco eres muy famoso en Acapulco Kerry te levantan la mano por el en fin por todos lados y piden soy el único médico quiropráctico en el estado de Guerrero soy el único aquí en el estado de Guerrero muy bien pues ahí está la promoción la invitación es para que ustedes miren vean esto es la consulta que incluye por supuesto por parte del doctor Kerry Rottenberg y el historial la historia médica del paciente el estudio diagnóstico escaneo nervios de ajuste que fue lo que me hiciste estos aparatos que pones en cuello y se registra en donde estará posible más bien en donde se encuentra el problema en columna y luego viene el ajuste quiropráctico esta es la promoción 500 pesos ¿cuál es su costo normal? normalmente es más de mil pesos pero por apertura está sucursal en Guadalajara es un placer Spine Center ¿en dónde están ubicados? estamos en Arcos de Arca en frente a Plaza Centro Magno Avenida López muy fácil ok vamos a repetir entonces en donde están ubicados frente a la Plaza Gran Plaza no Centro Magno perdón Centro Centro Magno entonces frente a Centro Magno por Avenida López Cotilla 2063 Avenida López Cotilla 2063 pero mire yo le voy a dar este teléfono anótelo llame de inmediato porque si usted marca 3615 6676 y mencione por favor que lo vieron en a su salud esta es la promoción 500 pesos se incluyen los estudios los diagnósticos el ajuste y desde luego las recomendaciones por parte de el doctor Kerry apunto muy importante estamos muy saturados yo recomiendo la gente llama hoy si quiere esta promoción es limitado muy bien pues más bien será durante toda la semana Kerry para que te hagas el ánimo ya que el programa se va a retransmitir toda la semana entonces serán durante toda esta semana esta promoción y será válida la promoción ¿no? por supuesto muy bien muchas gracias Kerry el doctor Kerry H. Rottenberg perdón gracias gracias a Oscar Flores que te sientes bien ¿no? pero tienes que darle seguimiento es que hay que darle continuidad para tratar la columna estamos llegando a la parte final ¿quieres mandar saludos a Puerto Vallarta o donde? si a Puerto Vallarta a mi familia ah muy bien quieres mandar a un paciente en especial para tus pacientes en general ¿verdad? si claro muy bien bueno llegamos a la parte final y ok la página les voy a invitar para que nos visiten en www.asusalud.tv visiten nuestra página aquí está este teléfono para que ustedes puedan comunicarse al consultor doctor Kerry muchas gracias llegamos a la parte final si les gustó continuar este programa gracias por recomendarnos